hola dios chicos vamos a aprender a dibujar a un impostor o un tripulante de minecraft versión minecraft empezamos por aquí en la cabeza escritó 100 m 1 1 2 1 Vamos a pintar suavecito el visor y vamos a pintar de color azul. Vamos a pintar de color azul y vamos a pintar de color azul y vamos a pintar de color azul. Bueno, no sombras porque esta es una versión Minecraft, una de Among Us. Lo pinten de cualquier color, yo voy a pintarlo de color rojo. Ustedes lo pinten de cualquier color. A ver, ustedes quieran. Y ya tenemos que pintar de color azul. Y ya tenemos que pintar de color azul. un tripulante o un impostor en la versión minecraft. Espero que les haya gustado.